Este es el super resumen de los partidos de martes del grupo A, fecha 2 de la Copa América. El día empezó con el Perú-Canadá en la calurosa Kansas City, con una sensación térmica de 41 grados Celsius. El partido inició con una Canadá que desde la alineación se suponía que iba a tomar la iniciativa, terminó armando un 4-2-3-1. Al inicio Canadá fue el que intentó ir hacia adelante con una Perú esperando a contragolpear con algunas transiciones rápidas. Poco a poco Perú se fue acomodando en el juego. Canadá fue haciéndose impreciso en pases y en las subidas. Ahora, se notó el desgaste de los canadienses después del minuto 25, en el cual Perú comenzó a tomar el control de la pelota, ya no solo esperando, sino que también generando y yendo hacia adelante. Para mí, es la mejor Perú que he visto desde que Fossati está a cargo de la selección. No sé si algo tenga que ver las altas temperaturas, pero al parecer se notó que le afectó más a Canadá que a Perú. Perú tuvo tres ocasiones claras en el primer tiempo. Un cabezazo de la padula donde lamentablemente partió en posición adelantada. El mano a mano de Piero Quispe que nació por derecha, pase de orejas flores y Crepola pudo atajar. Y el tiro libre a los pies de la padula donde ensayó un disparo de fuera del área que pasó bien cerca del arco. Si un equipo debió ganarlo en ese primer tiempo, para mí tuvo que ser Perú. Ya en el segundo tiempo, Canadá metió tres cambios de golpe. Uno era el más cantado. Cone estaba ayudando más a Perú que a Canadá. También salió Miller y Cornelius. Para que pueda ingresar Kamal Miller, Jonathan Osorio y Jacob Schaffelberg. Que terminó siendo clave en este partido. Canadá volvió a tomar la iniciativa aunque sin profundidad. Sin embargo, el momento bisagra del partido en el segundo tiempo fue la falta de Miguel Araujo. Que había tenido hasta ese momento un partido aceptable. En donde se lleva la pelota y pierna. Y pues ya había antecedentes que a pesar de tocar el balón y te llevas la pierna de forma irresponsable. Es casi seguro que te va a caer una roja. Por el tema de uso desmedido de la fuerza. Y quien generó esa roja fue Jacob Schaffelberg. Que desde que ingresó comenzó a volver loco a los peruanos por esa banda. Ya ahí Fossati mantuvo la línea de 5. Pero sacó un mediocampista para meter a un segundo delantero que fue Brian Reina. Y ahí dejó un hueco en el mediocampo. A partir de ahí Canadá comenzó a tener las opciones más claras. Al minuto 74 de un saque lateral a favor de Perú. Nace la contra de Canadá. Solo necesitó a Schaffelberg para correr por la banda. Y dando el pase al centro para que Jonathan David llegara. Y metió un tiro cruzado. Esquinado. Anotando el primer gol de Canadá. Que hasta ese momento fue el único remate a largo que tuvo Canadá. Y lo anotó. A partir de ahí en la desesperación Fossati metió a Guerrero por la padula. Hasta ese momento no entendí el cambio. Porque desde ese ingreso Guerrero hizo poco o nada. No solo por ser lento sino que perdía en las divididas con pelota al piso. Aunque se ganaba en experiencia un poco ya que ganaba faltas. Y también pivoteaba las pelotas aéreas. Después Fossati hizo ingresar a Carrillo y a Christian Cueva. Que para mí fue un poco triste. Ver como Davis le quitaba la pelota a Carrillo tan fácil. Y que ni siquiera le dio tiempo para poder reaccionar. Ni cortarlo. Ya Davis estaba a dos metros de distancia de Carrillo cuando quiso meter una falta. No dudo que hizo lo que pudo. Le metió ganas Carrillo. Pero el cuerpo ya no le da. Al igual que Cueva. Perdía pelotas. Sus pases ya no son los de antes. Aunque en sus pies estuvo la más clara de Perú en el segundo tiempo. Ya en los descuentos. Guerrero pivoteó una pelota en el área. Y terminó en los pies de Cuevas. Donde le pegó en primera. Sin embargo. Crepó. Pudo atajarlo sin problemas. Esa fue la jugada que me hizo entender. La consideración que le tiene Fossati a Paolo Guerrero. A sus 40 años. Es el único delantero que gana las pelotas aéreas. Y puede crear estas chances. Y la más clara si la tuvo Guerrero en un tiro libre. Tirándolo al primer palo. Donde Crepó. Si tuvo que estirarse un poco para atajar. El resultado ya no se movía más. 1-0. Y prácticamente Perú está eliminado. Para mí fue un buen primer tiempo. De Marcos López. Andy Polo también tuvo un partido interesante. Tuvo asociaciones que pudieron terminar en gol. Pero lamentablemente la paula no estuvo fino. Flores también demostró toda su experiencia en ese primer tiempo. Me gustó el trabajo de Cartagena en la recuperación. Aprovechándose de la inexperiencia de Cone. Buen partido de Quispe también. Aunque en el segundo tiempo. Baja un poco por el cansancio. Callens fue el más sólido de la línea defensiva. En el día de hoy. Aunque igual. Toda la línea de tres cayó siempre en algún error. Y de los que ingresaron en el segundo tiempo. Creo que Guerrero hizo un trabajo correcto en función a su experiencia. Por el lado de Canadá. Un partido muy flojo. Muy alejado a lo que mostró Canadá contra Argentina. Davis bajísimo. Como extremo no pudo pasar nunca. Y cuando bajó el lateral tuvo espacios. Pero ya se veía agotado. Conect tuvo otro mal partido. Al igual que Miller. La defensa tuvo un trabajo regular. Para malo. Creo que lo más destacado de Canadá. Fue Schaffelberg. En el segundo tiempo. Y Jonathan Nevy. Que fue el nexo con los atacantes. Y que pudo anotar el gol de la victoria. Y acá es donde te das cuenta. Que el fútbol es un deporte. Donde a veces la lógica no se impone. Perú jugó mucho mejor que contra Chile. Y pierde. Mientras que Canadá jugó un pésimo partido. Y se llevó los tres puntos. Pero en parte. Perú se autodestruyó para mí. Con esa tarjeta roja. Y con la casi tarjeta roja. Que le perdonaron a López. Y la mala decisión. Que tal vez afectó. Para que anoten este gol. Es irte hacia adelante. Con diez jugadores. Sin pensar que Canadá. También tenía con qué atacar. En fin. El siguiente partido de ambos. Será el 29 de junio. Perú cierra contra Argentina. Y Canadá define su clasificación. Contra Chile. Antes de continuar. Si te gustan los videos que hago. No olvides que puedes apoyarme. Dando like. Y suscribiéndote al canal. Activando la campanita. Para que estés al tanto del contenido que subo. Deja tu comentario. También para saber tu opinión. Respecto al tema que estoy tocando. Ya que me sirve como feedback. Solo el 1% de las personas. Que ve mi contenido. Están suscritos. Me ayudaría bastante. Que puedan suscribirse. Es totalmente gratis. No olvides también. Que en mi canal. Puedes encontrar. Varias radiografías de equipos. De Comegol y CONCACAF. Si quieres conocer mejor. A tu rival de grupo de Copa América. O saber mi opinión. De tu selección. Puedes ver estos videos. En mi canal. El partido de fondo. Del 25 de junio. Fue el Argentina Chile. Donde Argentina. Tenía la chance. De poder asegurar su clasificación. Chile salió con la alineación favorita. De Gareca. El 4-2-3-1. Que usó también contra Perú. Y que al inicio del primer tiempo. Pareciera que salía a buscar el resultado. Ante una Argentina que también te puede vacunar. Los 10 primeros minutos fueron intensos para ambos. Argentina siempre liderando el ataque. Pero Chile haciendo cierta prisión. Para recuperar el balón en el centro. E ir hacia adelante. Por ahí tuvo un par de llegadas interesantes. Pero sin mucho peligro para el arco. Del Dibu Martínez. Después de los 20 minutos. A Chile se le fue acabando la gasolina. Para mantener esa misma intensidad. Pero Argentina siguió presionando en la salida. Para recuperar en el medio campo. Y comenzar con sus transiciones. Y asfixiar a Chile. Que ya no tuvo muchas salidas. Más que por pelotazos. A pesar de los gritos de Gareca. Que pedía a Chile. No dejarlo salir tan fácil. Y presionar. Argentina seguía saliendo con libertad. Por la precisión en sus pases. Argentina llegó a tener unos 3 remates al arco. Sin mucho peligro. Pero si hubo un remate de Messi. Al minuto 36. Que rozó el palo izquierdo de Claudio Bravo. Imposible para que pueda llegar. Ese primer tiempo. Terminó con una posición de balón. De 66% para Argentina. Con 0 tiros al arco para Chile. El segundo tiempo. Fue un poco más de lo mismo. Con Argentina dominando. Pero sufriendo. Porque no llegaba el gol. Además. Bravo. A pesar de su edad. Es un arquero que da mucha seguridad en Chile. En las salidas. Los corners. Y también con atajadas clave. Ahora. Hubo un periodo de tiempo. En la segunda mitad. Que Chile tuvo ocasiones claras de anotar. Entre los minutos 71 y 77. Tuvo 3 tiros al arco. Que pudieron tranquilamente ser gol. Pero otra vez. El Diego Martínez. Por ser argentina. No tiene que intervenir mucho en los partidos. Pero cuando lo hace. Se vuelve clave. Argentinas tuvo que sufrir. Y esperar hasta el minuto 88 recién. Que desde un córner. El remate choca con un defensa. Y cuando lo quiere despejar el defensa chileno. Ese despeje. Le cayó al toro Lautaro Martínez. Que la mandó dentro de las redes. 1-0 para Argentina. Y se quedaba con los 6 puntos. Y como líder del grupo A. Sufrió más de la cuenta argentina. Y Chile solo estaba a 7 minutos de llevarse ese empate. Ya después. No hubo más llegadas para Chile. Importantes. Y terminó el partido con la victoria del albiceleste. Quienes destacaron. Para mí. En Argentina. Creo que como colectivo. Hizo un buen partido en general. Es la ventaja. De que la mayoría de jugadores. Ya se conoce desde el mundial. Por ahí destacar lo que hizo Nicolás González. Y Rodrigo De Paul. En la defensa. Me sorprende la habilidad de Cuti Romero. Para cortar en el medio. Y querer tirar un pase filtrado. En el área contraria. Messi. También tuvo un buen partido. Como siempre. Y el Diego Martínez. Clave también. Para mantener el arco en cero. De Chile. Me gustó la defensa. Pablo Díaz. Y Lichnovski. Hicieron un buen partido. Claudio Bravo. También siendo solido en su portería. Me gustó también lo que hizo Víctor Dávila. Creo que será un jugador importante para Chile. En las eliminatorias. Como dije anteriormente. Su partido próximo. Será el 29 de junio. Chile ante Canadá. Y Perú con Argentina. Llegamos al final. Y quisiera saber su opinión. ¿Quién creen que acompaña a Argentina. En la próxima fase de Copa. Chile, Canadá. O creen que Perú le gane a Argentina. Te leo en los comentarios. No olviden que si les gusta mi contenido. Pueden apoyarme con un like. Suscribiéndose al canal. Y activando la campanita. Para que estén al tanto de los videos que subo. Compartan el video en sus redes sociales. Y pueden también por favor. Ya nos vemos en el siguiente video. Chao.